Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 8 de julio. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reveló que entre 2019 y 2021 aumentó la cantidad de salvadoreños con dificultades para obtener alimentos, llegando a los 3 millones de personas en estado de inseguridad alimentaria moderada o grave. En la escala de la FAO, la inseguridad alimentaria moderada ocurre cuando la persona no tiene dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, cuando tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos o probablemente se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente, mientras que una persona se encuentra en inseguridad alimentaria grave cuando se quedó sin alimentos y estuvo un día sin comer varias veces durante el año. La pandemia de COVID-19, el cambio climático y conflictos como la guerra en Ucrania han afectado el acceso a los alimentos. En mayo, el costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador llegó a 227 dólares con 39 centavos en la zona urbana, el precio más alto desde 2001 tras experimentar un incremento de 26 dólares con 35 centavos respecto a mayo de 2021. El combate a la corrupción, la impunidad y el respeto a los derechos humanos son algunos de los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos pide a El Salvador, Guatemala y Honduras en 2023 para recibir fondos de cooperación. El pasado 29 de junio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el presupuesto para el año fiscal 2023 que asigna fondos de cooperación a naciones extranjeras. Entre los fondos a disposición de parte del gobierno estadounidense están al menos 65 millones para combatir el crimen, la corrupción, la impunidad y promover los derechos humanos. De acuerdo al documento aprobado, las condiciones son para liberar el 60% del dinero disponible para el Fondo de Apoyo Económico, Título 3, y la Asistencia Internacional en Seguridad, Título 4, para los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral de cara a las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento japonés que deben celebrarse el domingo. El ataque ocurrió en Nara, al oeste de Japón, informó el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. El detenido por el atentado fue identificado como Yamagami Tetsuya, de 41 años, y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, quien se encontraba insatisfecho con el exmandatario, por lo que se dirigió a matarlo, según dijeron fuentes policiales a los medios locales. Abe, de 67 años, fue el ex primer ministro de Japón que más tiempo ocupó el cargo. Los trabajadores de desechos sólidos y agentes del CAMP de la Alcaldía de San Martín cerraron este viernes las instalaciones de servicios generales en protesta por las malas condiciones laborales. Se ha hecho lo que es el cierre de las instalaciones de servicios generales a raíz de los incumplimientos laborales que hay por parte de la administración, en este caso el alcalde, los concejales y algunos miembros como gerentes de unidades que se han comprometido a mejorar las condiciones laborales y sin embargo hasta este momento seguimos en condiciones deplorables. Un equipo de la prensa gráfica pudo constatar la acumulación de basura en el sector, la cual genera mal olor. Los trabajadores denuncian que al momento solo hay dos camiones en condiciones óptimas para recolectar la basura y el resto están arruinados. Además, piden que el Ministerio de Medio Ambiente u otro organismo independiente llegue al lugar y levante un acta denunciando la contaminación. Gracias por informarse con nosotros, le esperamos la próxima semana.